Obviamente, la posibilidad de que durante este gobierno eso se dé concrete. Buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. Efectivamente, venimos del sector norte de la región de Aysén. Estuvimos el día de ayer en una reunión convocada por la Comisión Procomuna de la Junta. Fueron invitados los cinco parlamentarios quienes participamos de ese espacio. Una concurrencia muy masiva, no solo con vecinos y vecinas de la Junta, sino también de Raúl Marín Balmaceda, con representantes de Puyuhuapi, y de alrededor estuvieron presentes también el alcalde de Lago Verde, el alcalde de Cisnes, entre otras autoridades, el gobernador provincial de Aysén y otros. Lo importante diría yo es que esta es una demanda de larga data, tiene historia. Si uno revisa y mira hacia atrás, hay acuerdos del Consejo Municipal de Cisnes, hay acuerdos en el Consejo Regional de Aysén, hay visitas a la subvere, y hoy día hay proyectos de acuerdo de parlamentarios anteriores, nosotros hemos sacado nuestros propios proyectos de acuerdo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo que estamos solicitando al Ejecutivo precisamente es que a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el presidente Piñera instruya a esa subsecretaría para que realice un estudio de factibilidad para la creación de una nueva comuna. Este ejercicio nunca ha sido fácil, en Chile si uno revisa, no sé, crean comunas habitualmente. Por lo tanto, existe un protocolo respecto de cómo se hace este ejercicio, y la primera etapa es esta, que la subvere, encargue un estudio de factibilidad para ver efectivamente que exista un proyecto técnico que sustente esta solicitud. Y lo que hemos hecho el día de ayer es que, primero consensual que hay un propósito que es unitario, que es transversal y que nos mueve la misma causa. Yo estoy convencida de que se justifica una nueva comuna en la puerta de entrada de la región de Aysén. La comuna número 11, que ahí determinarán, será parte de otro ejercicio, cuál será el futuro nombre de esta comuna, nosotros hablamos de la nueva comuna, tiene que no solo convocar a todos los actores que ya se convocaron, sino que el Ejecutivo tiene un rol. Se resolvió que efectivamente la Comisión también va a oficiar a la Intendente Regional para que se insista que, por ejemplo, en el ejercicio presupuestario para el año 2019, una discusión que las regiones iniciamos en julio, agosto, con Hacienda, se considere esta petición regional. Y empecemos con el ejercicio, porque no podemos avanzar, ya tenemos todos los acuerdos, por eso yo hablo de todos los actores que han intervenido en el pasado, además de los vecinos y vecinas que tienen este anhelo, de poder concluir ese ejercicio y ya empezar a trabajar. Ese es el primer gran paso que tenemos que dar y yo valoro que haya un acuerdo transversal respecto de ese tema. ¿Finalmente la decisión de crear o no una nueva comuna es del Ejecutivo exclusivamente o tiene que tener un apoyo potente del Poder Legislativo en este caso? ¿Cuál es el camino? La iniciativa parte desde el nivel Ejecutivo y por eso la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que depende del Ministerio del Interior, tiene un rol muy relevante. Finalmente se crea por ley. Pero para llegar a ese paso, que es el último paso, tiene que haber un proyecto técnico que sustente esta demanda. Y eso se encarga la Subsecretaría respectiva, que es la subdera en este caso. Ahora, usted estuvo hoy día en la Junta, estuvo en Cuyuhuapi. ¿Cuál es la percepción, cuál es el barómetro ciudadano, que es tremendamente importante? ¿Hay gente nueva que ha llegado, hay gente antigua que está desde los inicios? ¿Quieren ellos efectivamente y sienten que hoy día la posibilidad está más cercana que antes? Yo siento que hay mucha fuerza respecto de la demanda. Yo también, yo hace 10 años fui gobernadora de esa provincia, participé en muchas reuniones comunitarias en la misma localidad y me llamó la atención la masividad en esta convocatoria que convoca a la Comisión Procomuna. Son ellos quienes lideran esta causa. Así que yo creo que valida este territorial hay, hay compromiso de los alcaldes de Lago Verde y de Cisnes, que son parte también del territorio, de sus consejos municipales y de los vecinos, porque es un ejercicio similar al que hicieron cuando levantaron la demanda del liceo de la Junta. Es una comisión bastante con características similares respecto al punto de vista de la composición. Y en ese tiempo eso también se declaraba indiable, generalmente fue viable, con buenos resultados, y ahora todos estamos por respetar los protocolos y los estándares que esto requiere, pero hay que hacerlo. Y se requiere de un compromiso del Ejecutivo para empezar con esto, que es algo que también en su minuto le planteamos con el diputado Alínico, al subsecretario de Desarrollo Regional, cuando canalizamos, como otros lo han hecho también, esta demanda a nivel central. En la ordenación geográfica o territorial, ¿dónde quedaría Puyuhuapi, que actualmente pertenece a la comuna de Cisnes, que está, digamos, como a mitad de camino entre Puerto Cisnes y la Junta? ¿Seguiría dependiendo de Cisnes, pasaría a depender de la nueva comuna? ¿Y hay como un tema a debatir o es un tema que ellos tienen la convicción? Los estudios, precisamente, lo que ayudan es a determinar también cuál es el perímetro o las fronteras de esta nueva comuna. En la conversación sí de los vecinos, lo que aparece es que localidades como Raúl Marín Balmaceda, como Puyuhuapi, por supuesto, la Junta, son localidades que integrarían la futura comuna. Y la conversación también aparece en el Imoyo, que hay que resolver también cómo se integran o no, o siguen dependiendo de Cisnes, localidades del litoral como Galas Gavión. Así es. Es que es como más lógico, además hay una vocación litoraleña distinta. Exacto, que está más vinculada en general a la comuna de Cisnes, pero eso es algo que se tiene que resolver a partir de estos ejercicios o plataformas técnicas que abren espacio a una discusión que ya es más técnica, que yo por eso creo que es tan necesaria. Ya hay una demanda ciudadana, está canalizada, hay apoyo de distintos actores políticos y el rol del Ejecutivo hoy día es que la Subdere tome esta iniciativa y se inicie el estudio. Dejemos la zona norte y concentrémonos en Coyhaique porque usted fue parte, entiendo que estuvieron todos los parlamentarios reunidos con Eduardo Vargas, Juan Eduardo Vargas, que es el director de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, que vino a varias cosas entre ellas, y a escuchar también al Consejo Superior de la Universidad de Aysén, con quien se reunió, incluida la rectora. ¿Qué percepción tiene usted, senadora, respecto a esta polémica, no sé si artificial o no, que se ha generado? Porque hay varios parlamentarios, los tres diputados, de hecho, y el senador Sandoval, que han sido muy críticos de la gestión de la rectora María Teresa Marchal. Usted tiene, me imagino, su particular opinión. ¿Siente que la universidad está como pasando por un mal momento? ¿Es real, es concreta la situación crítica por la que atraviesa? ¿Cuál es su percepción, ya que ha estado un poquito más al margen, por lo menos en la opinión mediática, de este tema? Yo había una distinción, porque una cosa, un desafío futuro, es la creación de un centro de formación técnica, un compromiso que existe con las 15 regiones del país, y en la región de Aysén yo considero que un proyecto que ha sido emblemático es la creación de una universidad estatal, que es la universidad de Aysén. Y efectivamente, ha habido críticas que se gatillan fuertemente también por ciertas declaraciones de la rectora, que yo tampoco compartí en ese minuto. Creo que nos fueron apropiadas... Lo que pasó en Millau-Hins, puntualmente. Exactamente, me parece que hay afirmaciones que no fueron lo suficientemente ponderadas, y abren un nuevo debate. Yo lo que sí creo es que la universidad estatal es un logro, y es un logro que hay que consolidar, y por supuesto que al inicio hay que revisar y rectificar, eso es parte de un proceso de consolidación, y en ese proceso, yo también lo planteaba anteriormente, la definición de carrera, yo creo que en un minuto hay que volver a mirarla, porque lo que se había pensado una nueva universidad del siglo XXI, tiene que tener una mirada al futuro, y carreras tradicionales efectivamente no van a marcar un sello particular respecto del rol de esa universidad con los estudiantes y la formación de pregrado. Creo que en eso faltó efectivamente una definición, al menos apostar por una carrera que incorporara... La financiadora. Exactamente, y esa opinión la he tenido desde el inicio, creo que es algo que tendría que tener el espacio suficiente para incorporarlo. El tema del financiamiento que afecta a todas las universidades estatales en Chile, efectivamente se lo plantearon los rectores cuando estábamos en la Comisión para la Creación de la Universidad, el sistema de financiamiento afecta a todas las universidades estatales en Chile, por lo tanto... No solo la nuestra tiene problemas. No, no solo la Universidad Aysén, y el objetivo de una universidad no es generar utilidades, es generar conocimiento, es pensar en planificaciones de desarrollo, dar visiones de desarrollo, en este caso de Aysén. La idea no era solo pregrado, era que contemos con un espacio de pensamiento crítico que ayude y que sea, yo diría, como la tercera pata, porque el desarrollo regional en Aysén siempre se pensaba desde la ciudadanía, desde el sector privado, desde los gobiernos regionales, pero la academia tiene mucho que decir sobre todos los desafíos que enfrenta nuestra región pensando en el futuro. Ese debería ser el norte de una universidad. Por eso también creo que en un minuto tenemos que pasar esta conversación respecto de algunos dichos, de cómo está funcionando, de hacer un esfuerzo colectivo para colocar todo esto en una misma línea de acción. Creo que ahí está el mayor desafío, porque no nos podemos parrear tampoco el logro que hemos tenido y que recogió demanda ciudadana. Sin duda. Ahora, Sol Serrano, que es la representante de todos los consejeros del Consejo Superior, dijo que había que darle un poquito más de tiempo a la universidad, llevaba dos años, cifra redonda, y esto estaba pensado en mínimo medio siglo para tener una universidad consolidada y 100 años para tener una universidad con mucha prestancia. Ha sido muy exigente la ciudadanía, su juicio, senadora, y también los políticos, el mundo político, distinto a los legisladores, digo, con el rendimiento que se le está pidiendo a un plantel que está efectivamente prácticamente en pañales, por decirlo de una manera bien... Hay que consolidarlo, pero yo creo que la universidad sí ha perdido vínculo como lo tuvo al inicio con el espacio ciudadano. Yo creo que es un espacio que hay que recuperar... Se ha atomizado, parece. Yo tengo una percepción personal, pero creo que ahí hay que recoger nuevamente, abrir... Se hicieron muchos diálogos, hay información sistematizada respecto de lo que se esperaba también de esta universidad, que obviamente en dos años no tendría por qué concretarlo. Pero creo que hay algunas decisiones que se pueden ir revisando para ir orientándolas en función, por ejemplo, y los temas de investigación. Yo creo que van a ser importantes en la nueva universidad, pero tienen que tener pertinencia territorial. Yo espero que alguna carrera también tenga ese componente, que la haga diferente, que la haga atractiva también, para que otros actores fueran al territorio, también se interese. Este proyecto no puede ser solo regional. La apuesta era, desde lo local, tener una visión global. Tiene temas de cambio climático, de energías renovables no convencionales. El turismo científico fue una variable que apareció constantemente y no apareció en la lógica de los pregrados u otros. Entonces creo que ese tipo de variables hay que irlas incorporando. Desde ahí yo creo que es viable. No es un motivo para decir que esto no sirve, no está consolidado, pero creo que falta conversación ahí. Hay que ser innovadores también. Muchos trabajamos en la primera etapa. Hay experiencia ahí. Entonces creo que no se ha recogido todo el trabajo inicial. Hubo una suerte de cierre y de empezar de nuevo cuando... Y además la comparación, el aporte que hicieron todos los rectores. Yo recuerdo que hacíamos seminario una vez al mes precisamente para ver los temas de innovación de pregrado. Era el temático. Y creo que eso se dejó un poco olvidado. Se intentó empezar de cero. Y creo que no ha sido un buen ejercicio desde ese punto de vista. Tengo una opinión muy parecida. Hay mucho insumo que quedó ahí como en el cajón del escritorio. No hay las necesidades internas, pero eso no puede... Exacto. En el sello de la universidad. Exactamente, porque tenemos un propósito común. Yo voy a apoyar, obviamente, la consolidación de la universidad. Pero creo que efectivamente después de surgir de la ciudadanía, como que se dio un espacio que fue muy hermético y que no ha sido positivo para el desarrollo y la consolidación. ¿Le parecen destempladas estas peticiones de intervención que están haciendo algunos parlamentarios, de revisar todo lo que se compra? Está bien, estamos muy tocados con el tema de la transparencia y la corrupción. Pero le parece un exceso, se lo pregunto derechamente, que se esté pidiendo la intervención de una entidad que sí tiene una relación con la universidad, pero no debiera influenciar derechamente lo que es la vida ni el mundo universitario, en el fondo. Respecto del tema, yo diría más bien administrativo, entiendo que existen informes de contraloría y con las observaciones que se han realizado ahí. Por lo tanto, obligación de la Casa de Estudios es ir evaluando y levantando ese tipo de observaciones. Y será la relación que tenga efectivamente la universidad con el ente contralor. Respecto de la segunda pregunta, ¿cuál era? La de pedir que se intervenga. La intervención. Y ahí sí no lo comparto, porque yo creo en las universidades. Las universidades estatales tienen una vocación distinta, lejos de una intervención, son autónomas. Por lo tanto, por eso es que espero que sea la propia universidad la que recoja un poco las demandas anteriores, que vuelva a recuperar su espacio de participación en diálogos con la ciudadanía, que esté más en sintonía con lo que el CEN quiere y con la lógica de una mayor pertenencia al territorio donde está instalada. No era que solo una universidad estatal, una nueva universidad después de años de creación de universidades estatales. La Universidad de Chile está muy vinculada al inicio de la República en nuestro país. La Universidad Técnica del Estado ya en la mitad del siglo XX, efectivamente tenía un propósito distinto, tenía que ver con darle un nuevo impulso al desarrollo del país. Bueno, las dos universidades nuevas, O'Higgins y Aysen, deberían haber sido un ícono de cómo afrontamos desde el mundo universitario el siglo XXI. Al menos esa es la agenda que yo he extrañado en esto. La Contraloría se resolverá, son temas administrativos. Y tiene la misma autonomía Contraloría. O ha sido el eje de la conversación. Por lo tanto, yo creo que ya ahora que se resuelva en ese ámbito y que nos permita hablar de los verdaderos intereses que tenemos todos en el desarrollo de la universidad. Hay un tema, senador, y la saco ahora de la región, la llevo al Congreso Nacional porque entiendo que el día 3 de julio, no sé si es martes o miércoles, va a haber una reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado que lidera la senadora Isabel Allende, que va a recibir, tal cual lo hizo la Cámara de Diputados, al alcalde Alejandro Guala y parte de su consejo para conocer más en profundidad el tema que afecta a Coyai. ¿Qué valor tiene el hecho de que vaya la autoridad de la comuna hoy día afectada por esta situación a exponer a ambas cámaras, digamos, a la de diputados y al Senado? ¿Se puede por ahí tal vez dar o redireccionar todo lo que se hace en torno a lo que es el plan de descontaminación? Por ejemplo, revisar, tal vez mejorar, perfeccionar lo que no esté funcionando. ¿Qué futuro le ve usted a todas estas acciones? Es que de marco la primera visita del alcalde y su consejo municipal a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Zonas Extremas. Nos reunimos efectivamente la senadora Allende y yo con el alcalde porque ambas pertenecemos a la Comisión de Medio Ambiente y ella y la senadora Allende preside esa comisión y efectivamente los invitamos a que expongan en ese espacio ¿Qué podemos hacer desde la Comisión de Medio Ambiente? Efectivamente, ayudar a coordinar instancias de trabajo que permitan afrontar de una manera distinta y de acuerdo a los nuevos desafíos el tema de la contaminación. Pero acá lo que a mí me preocupa es que creo que el Ejecutivo tiene que tomar un rol más protagónico de liderazgo porque si no tenemos a todas las autoridades viajando, instalando el problema, ya no es un tema de instalarlo en la agenda pública. Yo creo que eso ya se declaró cuando fue zona saturada y se iniciaron los anteproyectos para los planes de contaminación ambiental, el tema ya estaba asumido y se empezó a tomar conciencia porque evidentemente que la contaminación en base a la a la calefacción domiciliaria en base a leña es histórica. Pero llegamos a un punto, lo dicen las mediciones, que estamos en niveles críticos, que no solo afectan la calidad del aire, sino que la salud de todas las personas que habitamos principalmente en la ciudad de Coyhaique. Las medidas van a ser diversas. Nosotros hemos revisado los instrumentos de gestión ambiental que son los planes de descontaminación del sur del país y las medidas son comunes. Es lo que se hizo acá a través de los dos PDAs, por ejemplo, de calefactores, aislación térmica, educación ambiental y la gestión de episodios críticos con las medidas que están incorporadas ahí. Eso ha mostrado que efectivamente los episodios críticos disminuyen, pero no disminuye el problema. Seguimos sometidos a una contaminación que es brutal y que está afectando mucho a los ciudadanos. Y para eso ya no es solo de medio ambiente. Tiene que incorporarse fuertemente vivienda, que ya lo ha hecho en el marco del PDA, educación y sobre todo el Ministerio de Energía, porque hoy día no hay otra que no sea diversificar la matriz energética. Yo de eso estoy convencida. y si no lo hacemos, cambiamos, hacemos un tránsito de la leña a un sistema de calefacción más eficiente, seguro, pero a precios justos. Y hablo de precios justos porque las personas hoy día nuestro acceso es primero a la leña por un tema costo también, no es solo un tema de tradición. Y de cantidad, de disponibilidad, claro. Exactamente, porque calefaccionar a gas les sale muy caro. Calefaccionar en base a pellets aún es más, todavía es caro y quiero decir de la luz. Entonces, mientras eso no cambie y no hagamos un ejercicio unitario, yo creo que ahí hay una demanda regional. Yo he hablado de todo este tema y voy a insistir en eso. Tiene otros plazos, pero yo creo que el gas es una buena medida entre los instrumentos de gestión ambiental y una matriz totalmente diversificada en base también a energías renovables no convencionales. En fin, hay distintas alternativas, pero los magallanes no tienen este problema y tienen un subsidio, no solo que produzca gas, ellos tienen un subsidio, hay una blosa presupuestaria, 58 mil millones de pesos. Exactamente. Supera a nuestros géneros de héroes. Entonces, quizás ahí, porque no se produce, si produce, bueno, tendremos que contar también el tema del transporte, que hay que ver, evaluar vía marítima, porque no tenemos gas de combustible, eso también tiene otros tiempos. Pero hoy día es momento en que todos de manera transversal nos pongamos a pensar soluciones estratégicas, porque los primeros pasos son los instrumentos de gestión ambiental, pero ya están instalados y hay dos. Yo recuerdo que en la última parte del gobierno anterior hubo un acuerdo con Magallanes para traer gas, GLP creo que se llama, gas licuado petróleo, a precios distintos a acá. Y la idea es que se rebaje sobre un 10%, pero se rebaja no es suficiente. O sea, nosotros, el kilo de gas licuado está más o menos en 1.250 pesos. Yo entiendo que en la región al año consumimos 10 millones de kilos, sobre todo casi un poquito más de la mitad de gas licuado domiciliario. Entonces, subsidiar ese combustible, considerando que vamos a consumir más. O sea, por lo tanto, yo me atrevería a decir por qué no triplicar el consumo, porque ahora vamos a calentacionar, ya no es para la cocina o el tema de las luchas. Un impacto tendrá en el tema de... Y usted no es una glosa parecida a la de Magallanes. Eso da una alternativa que... Y eso lo debe proponer el Ejecutivo. La ministra Judillo de la reunión que tuvimos durante su visita a la región anunció que en un plazo de 30 días que se cumplían el 23 de junio, habría que verlo, pero estamos en plazo, se iban a anunciar medidas. Eso no ha ocurrido y no ha ocurrido además por los impas que se han tenido la falta de prolifiar los nombramientos de la autoridad política que representa ese ministerio. Esta es una crítica de verdad, yo la hago porque hoy día no hay conducción en un ministerio que resulta esencial el trabajo por el problema que estamos enfrentando. El protagonismo es el ministerio, exacto. Entonces, eso está afectando a la ciudadanía y ahí hoy día hay que nombrar relativamente un tercer serenio que se haga cargo porque los subrogantes no toman las decisiones ni que analizan esto. La mesa, como una mesa de especial ejecutivo el llamado a liberar esto. Nosotros teníamos una instancia de trabajo donde estaba el municipio, al fin, cuando se empezaron a elaborar. En ese tiempo no habíamos tomado ninguna medida hace cuatro años. Hoy día se tomaron, existen dos planes y vemos que lo que ayudan es la gestión de episodios críticos pero hoy día ya también estamos convencidos que si no diversificamos la matriz y tenemos un precio distinto para ciertos combustibles como el gas o parafina esto no va a cambiar. Yo creo que es más viable en el gas. Será parte de una discusión. Yo no pretendo imponer nada pero si no está el espacio porque los parlamentarios nuestro rol es autónomo es legislativo propiamente tal. y ahí veo mucha pasividad desde el ejecutivo para abordar esta materia. Finalmente y nos quedan poquitos minutos vamos al sur porque el ministro Felipe Ward no es Ward es Ward estuvo en Chile Chico en una reunión que hasta los medios sospechosamente o suspicazmente dijeron esto está como hecho a la medida como un traje muy bien puesto. Estuvo reunido con gente naturalmente muy contraria a la creación del parque Patagonia finalmente que salió del limpio de una reunión de un ministro de estado que vino a una actividad muy inducida yo me quedé con la sensación de solamente tratar de apoyar al parlamentario de su sector para que sus propuestas sean las validadas y no se consideró la otra mirada se quedó usted con una percepción similar de que tal vez se pudo haber aprovechado mejor la presencia lo señalé a mí me parece un poco sesgado hablé también con el ministro Huard tuvimos una conversación en Valparaíso y también se lo manifesté yo creo que con él me encuentro la comisión de medio ambiente y bienes nacionales además estamos en un proceso de otras conversaciones que son propias de proyectos de ley que ha instalado el ejecutivo a través de bienes nacionales y sin duda yo tengo el mismo compromiso y lo abordamos de ir a los temas de cuando pero en el tema de los parques nacionales o la red de parques de la Patagonia específicamente que son ocho a mí siempre me ha llamado la atención la polémica que se forma en torno a uno porque son de los lagos a Magallanes y se ha formado una cierta tensión respecto de un decreto lo que me informó un ministro es que efectivamente los decretos estaban en Contraloría para proceso de toma de razón ahí hay una definición que pretende también ser coherente con la imagen objetivo la imagen de desarrollo que salen distintas conversaciones con la ciudadanía también de conservar y preservar el patrimonio medioambiental que hoy día no es solo un patrimonio de Aysén también tiene correlato a nivel nacional e internacional se habla de afectaciones y efectivamente el tema ganadero es una variable pero también hay que ver si es solo ganadero yo creo que hay que tomar cualquier sensación de afectación a mi no me parece que uno se pueda quedar indiferente ahí no tenemos diferencias de opinión pero si creo que el tema de la minería porque yo he escuchado que hace incluso que señala que lo que ocurrió en Chile es chico que tiene que ver con una tragedia hoy día tenemos dos trabajadores desaparecidos no es porque se hayan decretado parque yo creo que hay que separar agua se necesitan nuevos focos productivos bueno entonces también hay un desafío de darle un sentido a la conservación a la preservación como un porque se habla como un pasivo y la industria del turismo yo creo que es un foco económico que puede tener utilidades importantes encadenamientos productivos también que incorporen a la comunidad Rapa Nui gestiona su parque y ha tenido una buena experiencia ¿por qué no implementar eso? pero para eso también hay que atreverse a hacer inversión ahí instalar infraestructura habilitante en áreas sin derechos protegidas no se trata de desconocer focos pero no pueden haber focos hegemónicos de hecho esta frase que del propio gobierno dice el Ceremi después la rubrica el gobernador que hay espacio para todos es como bastante elocuente y lo otro que no se dice en esto de separar aguas que usted señala senadores que efectivamente esa tragedia minera surge de una mala práctica empresarial minera por lo tanto hay que poner en perspectiva todos esos temas bien pues estamos absolutamente en horario muchas gracias por su compañía senadora está en semana ¿no? senador regional o distrital mañana hay actividad en Puerto Aysén entiendo hay una actividad interesante mañana en Aysén de un sindicato que va a establecer una alianza con una empresa vamos a acompañar el dirigente así que usted va a Sánchez que nos invitó así que vamos a aprovechar porque hemos estado en Aysén pero no habíamos tenido la oportunidad de estar específicamente en Puerto Chacabuco bien que le vaya muy bien y muchas gracias por acompañarnos muchas gracias